Esto es una obligación legal que tiene la Sedronar de convocar a todos los gobiernos provinciales a través de dos mesas, una mesa dedicada a la cuestión de oferta en materia de narcotráfico, lucha contra el narcotráfico, y otra mesa dedicada a temas de demanda, de prevención y asistencia. Esto es una obligación legal que nos establece la ley y que pone la presidencia de este Consejo Federal en cabeza de la Sedronar. Hoy hubo una gran convocatoria y una gran presencia de todas las provincias. Algunas provincias han mandado verdaderas autoridades políticas, otras han remitido técnicos, pero bueno, creemos que es la forma de empezar a consolidar frente al problema de las drogas el federalismo. Bueno, nosotros hoy vamos a hacer una propuesta que le vamos a enviar a las provincias a través de sus representantes que hoy asisten a esta asamblea, para cambiar la forma en que el Estado encara la asignación de recursos frente a este problema, por lo menos en lo que respecta a los recursos presupuestarios de la Sedronar. Creo que hay que poner la discusión en el verdadero punto. El consumo de sustancias psicoactivas es una decisión voluntaria e individual de cada persona. Lo que desde el Estado y desde la política debemos hacer es darle las herramientas a las personas para que tomen la mejor decisión posible frente a esta cuestión. Para nosotros es la evaluación del año 2013 y a su vez la posibilidad del contacto real con todos los delegados de las distintas provincias del país. Esta es una asamblea muy convocante, creo que hay 17 provincias de las 24, así que estamos dispuestos a ya entrar en tema y conversar los temas que son inherentes a todo lo que ha sido este año en las distintas circunscripciones y a nivel nacional. Creo que ha sido un año en el que hemos tenido muchas cosas a vencer y finalmente es un año positivo. El hecho es que nos estamos encontrando acá en la segunda asamblea del año. La primera la hicimos en la Casa de la Rioja en el mes de mayo y acordamos una serie de actividades intentando fortalecer la figura de Sedronar y por supuesto el encuentro federal que para nosotros es un espacio sumamente importante. No tendría sentido encontrarnos en un espacio como este si no nos proponemos cosas nuevas, sabiendo de que este es un fenómeno totalmente dinámico y hay que ayornarse día a día porque las modalidades son distintas, tanto en la prevención como en el avance del narcotráfico con sus diversas modalidades.